Y la Iglesia necesita a los jóvenes para no envejecer. Porque María, en cuanto sabe que va a ser la Madre de Dios, no se queda allí. Lo primero que hace es ponerse en camino a toda prisa para servir, para ayudar. También ustedes tienen que aprender de ella, ponerse en camino para ayudar a los demás. El mundo hacia este lugar, partimos, volamos, llegamos aquí. Con María aprendemos el sí, queremos servir, cumplir la misión del Padre, nuestro Padre. Llamados a ser como Cristo Jesús, lo donar y estar. Dispuestos al sí, como hizo la Madre. Todos van a oír nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, ya no dejaremos de amar. Tú que buscas lo que hay dentro de ti, ven a descubrirlo, a ver lo que vi. Y con nosotros a mirar más allá, de eso que haces y que no te deja reír y amar. No mires atrás, no digas que no, oye tu corazón. Y sigues sin miedo en esta misión. Todos van a oír nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, ya no dejaremos de amar. Sin dudar jamás de esta misión, María tan joven, con prisa salió de su casa. Ya la montaña subió, a ver a saber, un saludo aquí. Te encontró, te encontró, te encontró, comunión. El fruto bendito, pues él es mi señor. Yo también, yo también quiero oír. No me voy a oír, porque lo has creído, serás muy feliz. Todos van a oír nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, ya no dejaremos de amar. No dejaremos de amar. Todos van a oír nuestra voz, levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos, ya no dejaremos de amar.